Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle ¿Quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo Les aseguro que si ustedes no cambian y no se han cambiado como niños no entrarán en el reino de los cielos Por lo tanto, el que se haga pequeño como este niño será el más grande en el reino de los cielos El que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí mismo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños porque les aseguro que sus ángeles en el cielo están constantemente en presencia de mi Padre Celestial Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, queridos amigos Los niños ciertamente son un poco este reflejo ¿verdad? De los desposeídos, de los que no tienen la ventaja en todo lo que nosotros podemos decir porque dependen de los mayores Están siempre necesitados Supeamos la característica de los niños Bueno, pero aquí justamente Hoy este Evangelio se toma porque termina al celebrar Los santos ángeles custodios Termina diciendo Cuídense de despreciar a cualquiera de estos pequeños Porque les aseguro que sus ángeles en el cielo Están constantemente en presencia de mi Padre Celestial Nosotros aquí lo que miramos y lo que Jesús nos quiere enseñar Es que la presencia de los ángeles es la presencia de Dios mismo Es el ángel, Él es enviado El que constantemente nos ayuda Y el que constantemente nos hace entender Pero no es una presencia simplemente No sé, que está ahí a mi lado Y que viene y que hace algo No Sino que como Dios actúa en el corazón Y el ángel es aquel que te hace entender Que te hace comprender Y eso como nosotros lo hacemos Y lo hacemos a través de las personas que están a nuestro lado Te dio besos, cariños, abrazos Bueno, esa es la mamita Y esa es verdaderamente la primera ángel Los dos juntos en tu familia Siempre el que está a tu lado y que se preocupa Es responsable en educarte En acompañarte En darte la mano para que puedas salir adelante Pero pues queridos amigos Todo lo que viene a continuación Y lo que nosotros recibimos De la gracia de Dios Todo eso es ángel El ángel, el enviado por Dios Una buena educadora Una buena profesora Si por ejemplo A Naité Bebé se mandó A llevarla a ser maestra De preescolar Ajajuyo Y ella vive todavía Tiene 80 y no sé cuántos años Pero escógete A verla a ser maestra De preescolar Y la había encontrado Después de 42 años Imagínense queridos amigos Entonces ¿Quién es tu ángel? Tiene que ser tu esposa Tu esposo Nosotros mismos entonces En nuestro trabajo Más Peña Nepitimó En Alán de Patrón Puede ser tu ángel ¿Por qué no? Porque es esa persona Que te da trabajo Que te ayuda en ese momento De dificultad Fue capaz de acompañarte Reco dificultad Y no solamente en el sentido Hablamos económico En el sentido también De una presencia física Sino que también Queridos amigos En el sentido espiritual Un sacerdote Puede ser tu ángel Una hermanita O un laico comprometido Un catequista Una persona que te quiere Una persona que te está diciendo Bueno Mi hijo no estés en la droga Mi hijo no estés robando A nadie No toques ni metas Tu mano En la lata Y así Ese es tu ángel Se se mandó A las abuelas Y voy a llevar El angelito De la guarda Que está aquí Dice sentado Y te habla Aquí a tu oído Y esa es una forma Lindísima ¿Verdad? Que te está diciendo Que es en tu conciencia Y por otra parte También Figuraba un poco Y a la izquierda Dice está Atención Está el angelito negro Porque De todo lo contrario Las dos voces A cual le vas a hacer caso Y muchos somos Pocobí Robamos Y tocamos las cosas Y hacemos lo que nosotros Queremos Porque Aurelaro Mandá Aurelaro Yapose Yapota Y bueno Estamos escuchando El angelito negro Y no estamos escuchando La voz de Dios Mi mamá siempre Antes de dormir Siempre Me hacía rezar Una oración Que hasta ahora La recuerda Angelito de Dios Dulce compañerito No me deje solito Ni un momentito Que así sea Que así sea Un momento Que así sea Gracias.